¡Qué bullicio! ¡Qué arganadía! Se escucha en este palacio ¡Mmm! ¡Qué va de ayer a hoy! Ayer era un big pastor Y a hoy, pues no se me hizo ¡Mmm! Esta será un morada Y de mil ninfas servidas Siempre te verás radiada Ninfas que habitan aquí Con un fantástico ¡Ay! ¡Ay! ¡A mi venta! ¡Festéguenos! ¡No se animan, no hay son hijos! ¡Ah! Y por si igual que yo Esa voz ya me la pagarás allá que vi ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Así que vamos aquí Es que estas ninfas Como la casa es tan grande Ya tardan en llegar Acabas de venir con la sala ¡Ay! ¡Déjase, encuérdate! ¡Chiquito! ¡No creo que es! Así vamos a tener tiempo raro Y vamos a pensar en una estrategia Las ninfas tendrán todo preparado Estamos preparando el perro maje Para pintar Ay, pero es que me trajo aquí a su casa Bueno, sí, pero que tengo que revisar el poder Que tengo aquí con esta ninfa Pues yo no veo ninguna ninfa Ni ninco, ni nada Me imagino que les ha de ver más de un día Esas No, 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 no Tiene la culpa Sí, sí, sí A ver, señorito Bailando ¿Se parece a aquel o no a aquel? Esta es mi señal Esta es Nada más De primera realidad Estúdiala bien Porque será lo único que quieras Ahhhh ¿Y ahora? Quírense a ver qué será ¿Qué muestra? Vamos a mostrarlo bien ¿Y si ya te va a pasar la otra? ¡Ay, qué raro! ¡Ay! ¡No te pongo de zapas! ¡Wow! ¡Ay, qué raro! ¡Y si ya te va a pasar la otra! ¡Ay, qué raro! 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 que con él pasaremos a otro aposento. ¡Qué palabrota! ¡Ese es el cielo! ¡Vamos por el infierno! ¡Ahorita! ¡Nos recitaré! ¿Qué es lo que he hecho, Dios alto? ¡Me arrepiento de mi error! ¡Dame tu auxilio, Señor! ¡Es ese ya mi guerra alto! ¡Hasta la derecha! ¡Cajales! ¡Madre! ¡No es tu! ¡Que el poeta no está ahí! ¡Es todo tuyo! ¡Yo no quería que se haya como lo está aquí! ¡No quería que se haya como lo está aquí! ¡No quería que se haya como lo está aquí! ¡Oh! ¡Pichón! ¡Guau! 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 ¡Cuidado, Guau! ¡Guau! ¡yle! ¡Vas dicen que tengo que casar! ¡Oh, espérense! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡Méndigo desgraciado! ¡No empujen! ¡Méndigo desgraciado! ¿Ves a la idea de esto? ¿Eres atrás? Mi ocre. ¿Y otro tapadillo? ¡Tos tiene el tapadillo! Mientras mismo le vaya a otro le... ¡La patea! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! ¿Qué ha pasado este copo? ¡No! ¿Y el video se? ¡No empujen! ¿Cómo se comenta? ¡No empujen! ¿Y dios los que? ¿Por dónde quieres? ¡Por dónde quieres! ¡No empujen! 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 Ya, yo quiero hablar, pues Florina, yo te amo, mas nunca te he de olvidar, mas para que te convenzas, un brindis te voy a dar, vamos todos amigos, para poder gozar, que después de que hayamos venido, nos pondremos a bailar. Say this song. ¡Gracias! 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 ¡Papé en él! ¡Feliz, amigas! Salud! ¡Feliz! ¡Feliz, amigas! ¡Feliz! 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 No, 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 no. Esta noche está muy pesada.